Piñe es un festival, música junto al bar Esta noche es una fiesta, vamos a divertirnos, eh Todo el mundo va a levantar las manitos así para arriba, ¿ves? Eh, vamos a rapear todos juntos, eh Niña, tú me estás saltando de amor, niña Y me enero, me enero, y me enero, y me enero ¡Chile! ¡Tú me estás matando, chile! ¡Es súper bueno! 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 ¡Chile! ¡Me escuchaste, chile! Siento que te tengo junto a mí, siento que tú estás cerca de mí ¡Te quiero! ¡Te quiero! Siempre en mi mente tú estarás y mi amor por ti no morirás ¡Yo te espero! ¡Yo te espero! Soy nacido sólo para ti Sin tu amor ya no puedo vivir Por favor no me hagas más sufrir, mi amor Soy nacido sólo para ti Sin tu amor ya no puedo vivir Por favor no me hagas más sufrir Regresa ya ¡Hey! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!